La cumbia tiene bastante ritmo para bailar la música de Colombia que inicia con los tambores y los 120 dobles sabores de un amor de cumbia ¡Esta noche! Vamos agarrando a nuestra pareja, señores, una cumbia que inicia con los 120 dobles sabores de la cumbia de Colombia que tiene bastantes acordeos y lesiones ¡Estamos abenados! ¡Vamos agarrando a la cumbia! ¡Apores! ¡Apores! ¡Vengan los tambores a la cumbia! ¡Apenas a los! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Van a una, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Song! 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 ¡El burrito y ya siga! ¡Santiga Chama Chasante! ¡Suena! ¡Vengo Pano y Vicky Ayana! ¡Santiga Chigalesque! ¡Sor! ¡Familia Camolina, vengo Pano y vení! ¡Familia Camilina! ¡Santo el endurecito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pano! ¡Es sinner esalatitaL vào! Y el amanecer, y el amanecer, y el amanecer y el amanecer y el amanecer y el amanecer y el amanecer